Ayer te vi, solita, esa carita bonita, y hablo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté, y hace más de un mes, te dejaste con el bobo que Hijo de puta, ganas tengo de besarte, te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte, con ese jeansito como te ves de culona Hijo de puta, ganas tengo de besarte, te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte, con ese jeansito como te ves de culona Yo pa' monte, guayeteo, fumeteo, en la disco me ero perreo Te pusiste minifalda pa' ver si yo te dateo, un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no para imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga, te ponga caliente y todo el cuerpo arda, arda Te ponga caliente como la arena y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno Lo tiene grandote por el entreno, empieza el toque, toque, moja esta flow sereno Te ponga caliente como la arena y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno Lo tiene grandote por el entreno, empieza el toque, toque, moja esta Hijo de puta gana tengo de besarte, te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte, con ese jeansito como te ves de culona Hijo de puta gana tengo de besarte, te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte, con ese jeansito como te ves de culona Ayer te vi solita, esa carita bonita, ni a lo que mamacita Estas provocándome aunque lo haces sin querer La corte y pregunte y hace más de un mes Te dejaste con algo a ver Que de puta gana tengo de besarte, te mentiría si no estoy loca por darte, con ese jeansito como te ves de culona Me quedo en la cama, me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía, a ti si te creo Cuando me dicen mi amor Cuando me dicen mi amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como ve Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como ve Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como el pendí Y soy un maquinón pero me tenían empty Me sentía pega como Betty Y ahora soy pretty En la disco dándome la botella amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como ves De verdad no sé por qué carajo fue que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como ve Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como ve Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como ve Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor No es afánate Lo que luego empápate De mi cuerpo moja Tú estés saben Es bien montate Qué lo que Mi bebé En el Mercedes Las estrellas en el techo Y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma, es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo legué en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer y te movías muy bien, muy bien Ese infierno, el olor a Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas, completa la cuadrilla Pero su mamá, sabe de mamá Le cabe en pasca, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo, de un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Firmaremos los dos marivano En el cuarto, en la azotea y en mi cama Nena, creo que te llamas Tanto esta mañana que no se apague la llama En el MJ escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegao Oquitos chinitos como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Esa puse y me la como, cuando yo quiera, mami, man Desafáñate, lo que luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe, Nervés, montate Que lo que es, mi bebé, NM se debe Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos por de botellas, si aún así recuerda que lo hicimos Ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos por de botellas, si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es noche de la bebé Y ella es el remix Dice, un flow nuevo pa' que analice Parto cada país que pise Desde que el avión aterrice Tengo los míos felices Eso es lo que siempre quise Yo no tengo gente que me envidian Yo lo que tengo es aprendices Quieren ser como yo Ya los vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Desde lejos se les ve que quieren ser Como yo Ya los vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta La ya está rompiendo en lo que se espera Y yo sé que a muchos les desespera De todos los vestidos de todas las maneras Parezco Goku con las siete esferas La paisa llevando la delantera Dejándola alta como quiera Tengo manes peleándose por mí, sí También las de izquierdas Y si les duele que la esté rompiendo Como se supone pues mala mía Puedo vivir como cuatro días sin trabajar Solo con mis regalías Tengo gente que no me creía Queriendo trabajar en mi compañía Y mujeres que me dicen que por mi Llevando sin miedo se cambiaría La bicha está la dura la tipa Rompe el show cantando hasta con gripa Llego a España y me dicen Tía tú te mando un flow de la hostia que flipa Si te cero hace rato pasé Mis fanos míos somos inseparables Me siento increíble Me siento imparable Quieren ser como yo Ya los vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Desde lejos a la venta Que quieren ser como yo Ya los vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta No te dan de a los peligros nocturnos Ni a las pruebas que llegan con la oscuridad Pues mil caras a tu derecha Y mil a tu izquierda Pero a ti Nada te pasará I'll be on the drums I'll be on the drums Compa ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan amigándola Como baila Me acerco Y le tiro todo un verbo Tomamos tragos interos Solo tentación Le dije Le dije Voy a conquistar tu familia Que no nos dejas Vas a hacerme a Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún vaso Como yo actúa ¿Quién te va, mija? Aquí por la WP, viejo Así nomás con papel Y los jugos lo hemos armado ¡A las plebitas! ¡Chao! No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compañía se la creo Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Concentorita Como modelo Sus ojos ¡Chao! 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 Pero también hay una bandida Porque hay mas otra madre Y una bandida que me llama Quiere mi arria La del mar y no está mal Porque me seduce como animal 今回 sube nada al instagram sube nada al instagram Sola disfrutan solodistruta Por ejemplo es el bien placosal a las que navegamos y las volamos Es una friodeñase ya destronamos las pa casas y sin Yolanda Yo me voy a enfrentar Con Víctor Rosa plumeta de guac Esa estructura vale 30K, no puedes pagar, no te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés, pero deja de ver, más carros y tren Tres estrellas me atoraron, la clave en caliente, desafanaron Musico Kane, me gusta el ambo, pero es el merced Esa es muy bella y se deja querer, le gustaría a quien quiere mi cartier Oh, 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 ah Oh, 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 ah Esa es la más compa Shaw, compa Junior Agrabito, Doble Esper ¡Uh! ¡Ccheche! ¡Una dobleiamo! Que sigan las más estãoando, compa Junior Compa Agrabito Once números, dos, tres, siete bien pendientes Y andamos fuertes, zumbando en el racer Más caras, polvo y ambiente, brillan mis dientes No soy presón, pero en Egipto sí ya fumo yo Para mariscos frescos en Japón Irá jodido, irá jodido Macabélico sonando, las güeyas bailando Con bitch malandro Pobre encapuchada, belica, no pasa nada Nadie las para, ¿quiénes son? Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Jura Louis Vuitton, trae un pro cabrón Don Periño le diga, galentes en la cara Susi lavada, triple lavada Y una bandita que me llama, quiere mi larga Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh 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 ah Ah, ah 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 La que te he dicho que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragarito Ya estoy buscando un melón, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya se fue hasta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró, y eso no da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no me lo cuentan los shows, y partí ni el pasaporte Estoy más dura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan, no sé Espérame, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae, que te quedó grande la bichota Tal vez te fue, no pues que muy tragadito Que estoy buscándomela, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me busca todavía Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Yo estoy buscándomela, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, te coge, pero te coge No funcionamos Lo dimos todo, pero no se notió Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez Bebé, bebé Bebé, que en el amor no, pero en la cama nos encendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Pero si no Por la orillita se me cuida Pero llamo cuando quiere que te de la cama atendida Los payas que aún no se olvidan A nadie de confianza se le niega un polvo de despedida Yo estoy puesta pa' el ripi Yo pon la cama que ya pongo el griffi Para variar en la playa, en la red de Punta Cana En la ventana mirando la city Ya sé, que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cáncer No sé cuánto tiempo más gastaste Intentando algo serio Ya sé, que no soy lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te empiezaste Vamos a hacerlo por última vez Bebé, que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta Cómo lo hacemos Me he borrado tu contacto Y estoy al tanto por si volvemos Pero así no Nuestro amor te odio Pero qué sensación Cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Son amores tóxicos Solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llegó a su fin So nasty Despídete desnuda con mi ser, te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en mí Vamos a hacerlo por última vez Bebé, que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta Cómo lo hacemos Me he borrado tu contacto Y estoy al tanto por si volvemos Pero yo si no Bebé Mira la buena noche Que no termine nunca Hoy en noche es eso Si vienes ¿Tú supiste? Mi Romeo de King Con la bichota Only on the drums Orito chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo que candela Que te quema Quema Yo reza que una maña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ella quema Quema Ese soy yo El que te ve y te come a besos El que tú llamas y quieres sexo Soy tu cantante nena travieso Pero si tú le hagas en el século eso I love you Que chimba de view La mejor eres tú Y no tiene novio Y la que te soltera Que se suelte completa Que esta noche no hay video ni foto Ojitos chiquiticos Mirada que enamora Un cuerpo que es candela Que te quema Quema Yo le saqué una maña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ella quema Quema Ese soy yo El que te ve y te come a besos El que tú llamas y quieres sexo Soy tu cantante nena travieso Eres tú lo que anda en ese culo eso I love you Como se ve el tattoo Cuando capoteaba en la noche en el BMW Que nadie intenta enamorarla Porque solamente yo soy el dueño de ese tú Y tú I love you Vámonos pa' tu room Y cuando tú prendas el fil y ese neño es un bambú Quieres de mi menú Mamá si te disculpa Que me lo pone bien duro Pegada contra el muro Bájalo sin disimulo Que ella me tiene ese culo Tú sabes baby Soy tuyo Que soy el número uno Cierra los ojos Que sienta el amor Y piensa en el dueño de ese toto Ojitos chiquiticos Mirada que enamora Un cuerpo que es candela Que te quema Quema Yo le saqué una maña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ella quema Quema Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme de ver Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca Y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida Bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo bebé Te llevé a tener También es cojo de cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Que no se arreglan ya Cuento de nunca Y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Y yo por allá Música 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 ¡Suscríbete! Sigo aquí, ando varias noches sin dormir Estoy pedo, no te voy a mentir Le hablé a otra morrita al deducir que te perdí Y ya no hay más, cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Diamantón llevo en mi blog Bate Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley Y pa' Sinaloa me voy también Y las champañitas saben bien Así nomás con Pabisa Hasta argentino viejillo Una doble P Arriba los corridos Sigo aquí, seguiré yo sin poder dormir Todo cambió cuando te fuiste de aquí Ya me prometí no repetir Y ya será muy tarde pa' cuando quieras más Tú solita tienes que aceptar Tú solita tienes que aceptar En mis brazos ya no vas a estar Y ya nos verán pistear Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Diamantón llevo en mi blog Bate Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley Y pa' Sinaloa me voy también Y las champañitas saben bien Y ya es mi reloj Y ya es mi reloj Y ya es mi reloj Y eres bonito, bonito, bonito Porque la nena fue un ratito, ratito, ratito Porque mañana será Baby ven acá, vamos a celebrar Que la vida es una y nadie nos puede parar Deja que hable, que digan comenten La verdad es dura, pero tú sabes muy bien Que te jugaste todo por su amor Viste todo y te traicionó Perdonaste su gran error Y ahora te has vuelto a mentir Quieres romper lo que hay en ti No lo dejes volver aquí Nadie te puede destruir Porque mañana será bonito Porque hasta el cielo vuelve azulito Cuando la niebla fue un ratito Nadie podía apagar tu río Porque mañana será bonito Porque el león solo era un gatito Porque hoy el cielo se ve clarito Nadie podía apagar tu río Porque mañana será bonito Bonito, bonito, bonito Porque mañana será bonito Bonito, bonito, bonito Porque mañana será rojo Oye que linda te ve como te luce esa sonrisa Los ojitos resaltan esa carita Mírate al espejo, que rica te ves Estás entera, mira que te queda bien Ahora todos dicen guau como se puso de chimbita Estás solita y se ve más mamacita No te pongas triste Mami no llores Que él se la perdió Y otra como tú no vas a tener Cuánto de tiempo en intentar No va la vida y lo vemos El tiempo de disfrutar Mami no estás pegando No lo mereces Porque en la vida No podemos retroceder Y recuperar el tiempo perdido Pero sí podemos volver a empezar Porque mañana será bonito Porque hasta el cielo vuelve azulito Hasta la niebla fue un ratito Y nadie puede apagar tu vida Porque mañana será bonito Porque el león solo era un ratito Porque hoy el cielo se ve cajito Y nadie puede apagar tu vida Porque mañana será bonito Bonito, bonito Y nadie puede apagar tu vida Tu vida, tu vida Porque mañana será bonito Bonito, bonito Y nadie puede apagar tu vida Tu vida, tu vida Oh Oh No se dé problema, traigo hierbabuena No se dé problema, traigo hierbabuena Traigo un escarro, traigo lleno de balas Por los g물 son negros Y el que se pase de lanza Ay que machín suena la Rola Rola Con el chichero navaja Y en el cinturón la pistola La troca blindada como el presidente Igual está la alfa con diamantes en los dientes Todo un camuchado Y un chingo de gente Con un tequila se me le pongo yo en ambiente La troca blindada como el presidente Igual está la alfa con diamantes en los dientes Todo un camuchado Y un chingo de gente Con un tequila se me le pongo yo en ambiente Pónmelo en la cara, pónmelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Pónmelo en la cara, pónmelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra No se dé problema, traigo hierba buena No se dé problema, traigo hierba buena No se dé problema, traigo hierba buena Yo tengo unos menores que nada más de velo dan misterio Ellos fue los que llenan el cementerio Te toca la chingada, puertas de palomada Tú di que quiero un malo, pepa que te coma Yo no recibo regla, compadre, raya de ninguno Privando en guap y no salen con cuna, cuna Un rulli en Guadalajara Tengo dos mexicanos y no quiero dejarla Me la voy a llevar pa' santo domingo Pa' que conozcan los teteos los domingos Doscientos tigueres, to' con capucha Las mujeres de mi coro, to' son una trucha Quimbara, kumbara, kumbakim, bamba Los veines, glopetas, martillo pa' atrás Quimbara, kumbara, kumbakim, bamba Los veines, glopetas, martillo pa' atrás Aquí en este coro nos amo disfraz Si te pasas de freco te la dejo pisar Aquí en este coro nos amo disfraz Si te pasas de freco te la dejo pisar Pónmelo en la cara, pónmelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Pónmelo en la cara, pónmelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Uno, dos, tres Pónmelo en la cara, pónmelo en la cara Uno, dos, tres Mamá No se dé problema Tocar con hierba buena No se dé problema Traigo hierba buena No se dé problema Traigo hierba buena Y es de boca ¿Y qué es lo que? Dile a esa morra que mande su número Ella dice que no, que te quiere de otra cosa ¿Y qué es lo que ella me quiere dar? En esta vuelta ando con pesos, pluma El animal, el criminal, defense Hay algo que le quiero decir a esa morra que está ahí Tú eres un diez, pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies Y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum Pero sé que tu cora no te hace turun turun Bebé, estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Baby, a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby, a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Dile que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Bebé, llegó nuestro momento Él te compró un Rolex pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones pero yo en mi apartamento Te hice sentir cosas que no se las lleva el viento Baby, lo siento Pero el que perdió Mami, tú fuiste la que ganó Tú hagas como un piano que nunca tocó Y si lejitos nos vamos Y así terminamos Tomando Bailando En una playita sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby, a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Que ya tú estás convencida Baby, a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Dile que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Cuando se descuida Cuando se deschiza De la tempra Que la comida se quiera Cuando se descuida Tú eres lo más rico que hay en el menú Música Música No ocupan flores, solo un polvo que rosa y sigo bendecido con los niños en el camino Música Puro WP a la verga wey, jaja, desde Medallos si sabe, si jeje, chau Desde el barrio Antioquia, con el bendito, pura WP Baguettes en mi pulsera, en mi cadena y mis anillos, no lo seré desde niño, tuve que luchar Por eso chimba detrás mío, porque saben lo que cargo, que traigo billete largo y mucho para gastar Morras encima de mí, de mi ganga y de todo lo que traigo en mi cuello Por eso yo las detono en mi cuarto y en ese culito bolsa Las morras, me besan pues las vuelvo locas a todas Se besan ellas, bailan y se alborotan No ocupan flores, solo un polvo que rosa y sigo bendecido con los niños en el camino No ocupan flores, solo un polvo que rosa y sigo bendecido con los niños en el camino Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Es veneno, da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es alguna plebita es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y van Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar Y bien jalados con la doble P Los corridos tumbados Y bien jalados con la doble P Las morritas muy bien bailaban Y ya no silvere le ven Siento que ando volando ya carna Y aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás Pero yo le voy a curar Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Y ya no he perdonado ya carnaval Quiero que voy a jugar No hay pendiente, no puedo fallar Cuando voy a irnos a la del Cómo se me refieres No hay voces Y ya no hay voces Por eso le voy azar Y ya no hay voces Por eso le voy a dejar Yo no voy a dejar Que detallazo Va a mensajear con la muerte Una cosete de chinos Que en el retrato trae Al señor de la montaña De los drones y demás Cuernos del diablo Tomando a mi seguridad Viejo lobo enverguiza Para el polvo traficar Dios siempre me cuida Y me gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado Pues no somos culos Bajo perfiles a balones Se le extraña Pues nunca se le olvida Ya como el delico morimos Y con el corrido Del ángel azul Adiós le pido perdón Por los pecados Pero así es esto Por el doble pelo Yo soy Junior Gache viejo Por el doble pelo Por el doble pelo Por el doble pelo El corso azúl También es lo de aquellos Botones Que para la final Y que eran seguidos Ya han de brincar Me enamoro, el dinero Quiero chego y quiero más Cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lo venverguesa para el polvo traficar Dios siempre me cueve y me gorrita de legua En la sangre traigo el 701 Me vengo de uno, pues vengo de uno Siempre amagiados, pues no somos culos Bajo perfil el cabalón y se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Delicos somos, delicos morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados, no haces esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Igualito a mi papá Y hasta en los mismos gustos Me regaló su súper con cachas doradas La porto con gusto Por acá o por allá Cambiándome de punto Baila y con espumas Se llena en la hielera Hoy se me hace justo En los santos de lujo Me mentiras de lujo Soy hombre muy calmado No se me quiera Y aunque soy muy tranquilo Por resbalo he tenido Se copan con la gente Que siempre me ha dejado No vuelvo a mencionar Igualito a mi papá A huevo viejo Pura fuerza rígida De la pluma Que compa peso pluma ¡Oh, drope! Pura W, viejo Pura fuerza rígida ¡Chau, chau! Se me la capital La policía lo va a dejar Venden un bajo el poiso En la soborba en blanca Y al gobierno burlo De chamarrita paz Y los de este sombrada Porque el que puede, puede Vivo lo que quiero ¿Cómo van a hablar? En los santos de lujo Me ven tirando el rumbo Las barbis alucinan Cuando me dirán gastar La cara no va conmigo No se me están en lío Se copan con la gente Que siempre me ha dejado De cuidar Igualito a mi papá Lo vuelvo a mencionar Primo, bájese ya del Zurito Compa Junior Compa peso Dice Uh, ya, ya, ya Primo, bájese ya del Zurito Y hace chingos mucho Se fue el veto Bendito pa' la nariz La misión tiene que cumplir Ya va repleto de valor No venga miedo Y eso es pa' que ya no tiembla el dedo Brocha por si ve algún movimiento Nos tenemos que jelar Escucha el radio Bien me apaya En cuanto deje de tronar Pegamos tu hogar Lo siento Nunca me da la espalda Le doy un beso a los collares Y el cuernito Me tiene el pie Los delastas me bocearon fuertemente Y que todos no se asusten La neta Creemos con que Parecía Dolcería Marinera Nos caían Y las balas Como dulces Van a volar En contra mía Y las balas Y las balas ¿Cuánto quieres pa' que me quites el ciergo? Ya que hay huevos, ya que hay ferias del perico Ya se nos va por ahí No me pesas pa' pensarles a sus ratas Desde chables con la roca Que con los piñales a papas hay bufes A usted diga si hacemos las cosas bien No tenemos que pelear Yo le ayudo, usted me ayuda Y si le gusta lo siento, no me siento El sargento dijo la gente de huevos La neta, mi chaval, con eso me gusta pelear Y si te gusta se pasamos de los dedos No mames y le doy power, no tenemos que arreglar Parecía dulcería, marinela, nos caía Y las balas, como dulces, van a volar en contra mía Quiero hablar con el encargado Porque aquí no se ve el diablo Bueno, eres bisogno ahora mismo Y en nombre de tu madre Y en la locura Y de la locura Y en el futuro Y ajete El señor Y en el futuro Y en el ordinrio Y en el futuro Y en el futuro Así nomás Perro ¡Gracias por ver! Oh, a little, oh, a little fluke Give a little, give a little love Whichever way you go, you gotta keep it light There's never enough time for talking Move around each other like satellites How much longer till this tension breaks? Watch you as you watch the door You're gonna find another, find another Oh my hope, can't take it anymore Everybody have a hands up, good time Everybody throw your hands up, yeah Everybody throw your hands up, everybody throw your hands up now Start the party, throw your hands up, yeah Everybody throw your hands up Everybody throw your hands up now Go on, 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 go ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 There are turning all the wrongs into rights. Here we go. There are all the things y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Chasing stars and holding view I can't see the end But we'll see it through Flying Get on board We're smiling On top of the world Dangerous times don't fly too high Be sure to keep the ground in sight Fly forever if you keep it tight Love the world but keep the sky on your mind Flying Get on board We're smiling On top of the world Flying Get on board We're smiling On top of the world On top of the world Fly so high I'm hypnotized What's up is down What's left is right Chasing stars and holding view I can't see the end But we'll see it through Flying Flying Get on board Get on board We're smiling ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!